La historia de un niño Los niños del mundo teñían de sangre la paz Con sus mentiras, sus bombas amigas y con su falsa moral Le arrebataron la infancia, los juegos, las alas, la risa, el amor Mataron a su familia, abrieron la herida que alienta el rencor Hay un rumor de venganza, una semilla mortal El frío se clava en el pecho como un afilado puñal Creció con la muerte en los ojos y el odio en el corazón Fueron tantas las cicatrices que el llanto quebró su voz Y hoy vaga por los caminos, huérfano de candor Hay un muchacho sin rostro y sin alma que espera en la oscuridad Lleva el terror enquistado en las manos y vive para recordar Que le robaron la infancia, los juegos, las alas, la risa, el amor Mataron a su familia, abrieron la herida que alienta el rencor Hay un rumor de venganza, una semilla mortal Esta es la historia de un niño, es una historia real Es una historia que no tiene final